Y bueno que tal están toros Bueno me han dicho como están toros Otro video de Motats Combat Otro capítulo Solamente faltaría 8 capítulos Cada capítulo cuesta 9 minutos Y también cuesta una suscripción Y eso Y Andy que me diga como quito Esto En serio Acá Ya vi ya vi No 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 entiendo Perfecto Así que Vamos a la batalla Empezando Este que voy a usar Es este Este lo uso Este lo voy a usar Pero primero voy a mejorarlo El nivel 4 Está muy bien Mejorado Sí Listo Así que Vamos a la batalla Y también cada capítulo Cuesta 1 light Y Cuesta Eh Cuesta 200 light Y 200 O 50 50 personas Suscritas Y ya Eh Por Por Un suscrito Que se llama Ermi Ay 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 Por Está Ermi Se llama Mi Comento Zero Entonces Es un suscriptor Que me puso De Haga Una serie De Motac Combat Que Le parecía Muy divertido El Video Juego Entonces Voy a hacerlo Entonces Y ya Este Si Este Si Es duro Esto Si Es duro Le cortamos La cara Ahí Le va Victoria Bueno No No Mal Bueno Con Eurito Que Me Ah No Eurito No No Me dio Eurito Entonces Vamos A Otra Batalla Pero Pero Si no Antes De Mejor Este Personaje Que Yo También Voy A Usar Casi Unso El Calvito Hay Y Vamos Pero Antes Con El Video Vamos Suscribete Cuanto Te cuesta Por favor Entonces Iremos Con El Video Adios Entonces Estamos Siguiendo Con El Video Este Personaje Es Estarulisimo El Que Esta En el Medio Que Parece Furebore Otro Mundo Este Que Esta Luchando Este 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 Si Estarulisimo Como Se Curve Hola Muere A mi Me Espeta A mi Me Espeta La Roca Vamos La Roca Vamos La Roca Me Carate Perro Listo Rúsk Timm Timm El Timm Vi Timm 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 Et Timm Timm perfecto vamos con otra vez entonces vamos a la otra batalla ay hermanito voy a empezar por el por el bópezame tu primero bópezame ahora yo bópezame hermanito te partí de mi caché ¿cuál es el más fuerte? muere muere no me torta oye oye cuídalo oh casi vamos ahí le va perfecto y personaje a nivel 4 digo nivel 4 nivel 3 nivel 3 y medio antes con el serie de videos si quieres conseguir más videos de sequelsito anda anda al comentario que está bueno no si quieres que el sequelsito no abandone youtube y no deje de hacer videos por favor ayúdame con un like y un comentario y suscribiéndose miren cuánto video cerramos con el video miren cuánto video me baja 80 y 35 yo 16 16 16 16 16 16 16 12 16 puedo hacer curva oye resígame es ninja es ninja es ninja es ninja es ninja es marito marito si no es prostituta a ver eso se hace más fuerte me cogí entonces lo mando para lo ay a ver si cagaste entonces otra vez victoria y mi nivel y personaje de medio está nivel 4 lo demás no lo demás sí que la usé y todavía y bueno vamos a mejorarlo 1 2 2 3 9 11 12